¿Por qué un documento que se llame Ruta para la Exportación? Primero, porque le queremos abrir oportunidades a las empresas más pequeñas, sobre todo a las medianas, pequeñas y micro. A las empresas más grandes, bueno, de ellas probablemente tenemos mucho que aprender sobre cómo ir a los mercados globales. Queremos abrir ese abanico de oportunidades a empresas mexicanas para que puedan ofrecer sus productos en el mercado global, pues simplemente porque eso significa crecimiento, significa mejores empleos, significan mejores condiciones en general para la economía mexicana. Para esto necesitamos empresarios informados, capacitados, que sepan de qué se trata este asunto de exportar. Lo comentábamos hace un momento antes de entrar a la conferencia de prensa, la doctora Márquez y yo, nos hemos encontrado como dos extremos, los empresarios que a pesar de tener un producto competitivo, útil, que podría probar suerte en el mercado global, nunca se han planteado la posibilidad de exportar y otros que tratan de salir a exportar sin ningún plan, sin ninguna estrategia, sin la información adecuada. Estos dos casos extremos lo que queremos hacer con este documento es tratar de darles la información básica para que empecemos todos a partir de una misma base, obviamente con el respaldo de la Secretaría de Economía. Y es en este documento de 40 páginas, no son 40 diapositivas, son menos diapositivas, no se preocupen, el documento es de 40 páginas que lo podrán encontrar en la plataforma, pues simplemente explicamos rápidamente qué es lo básico que tenemos que saber para tomar esa decisión de experimentar ir a los mercados globales. No todas las empresas de México van a exportar, pero sí creo que estamos atrasados, hay muchas empresas que podrían hacerlo y esas son las que estamos buscando.